que puedas mirar por ti mismo, que tú puedas alcanzar cosas por ti mismo, es un regalo de Dios amén, tener salud es un regalo de Dios, tener un techo es un regalo de Dios, tener un plato de comida cada día es un regalo de Dios aleluya, el poder tener educación es un regalo de Dios, amén, todo lo que viene a tu vida viene como un regalo de Dios amén, las cosas buenas me refiero, gloria sea al Señor, amén pero sobre todas las cosas lindas que Dios nos da como regalo, hay tres cosas que yo digo son las más hermosas que Dios nos ha regalado número uno, a su Hijo Señor Jesucristo número dos, su Palabra y número tres, la alianza de su Espíritu Santo cuando tú aprendes a valorar estos tres regalos en tu vida, tu vida nunca va a ser la misma cuando comienzas a entender que el regalo más grande que Dios nos haya dado es Jesús yo te puedo mostrar lo que es una vida sin Jesús y te puedo mostrar lo que es una vida con Jesús yo te puedo demostrar lo que es una vida en la Palabra de Dios y yo te puedo demostrar lo que es una vida fuera de la Palabra de Dios y puedo demostrar lo que es una vida sin dirección de Dios y le puedo demostrar que es una vida guiada por Dios Dios te ama grandemente Dios te ama profundamente y lo que Dios quiere que nosotros los hombres aprendamos es a valorar esos regalos que Dios nos ha dado amén denle gracias a Dios muchas veces los seres humanos nos pasamos demasiado tiempo pensando en lo que no tenemos y en lo que quisiéramos tener y nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que Dios ya nos ha dado cuando le demos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado tu corazón se va a volver un corazón agradecido y no hay cosa que mueva más la presencia de Dios que un corazón agradecido amén cuando tú te enfocas en darle gracias a Dios aún dale gracias a Dios por lo que no tienes como dice muchas veces a la gente dice oh Dios mío que yo no tengo dale gracias a Dios porque si tú no tienes ¿por qué digo gracias? porque si tú no tienes es que Dios te va a dar para que tú tengas aleluya entonces debemos aprender a ser agradecidos por estas cosas pero en este día quiero hablar específicamente y lo quiero hacer como Dios lo pone en mi corazón como lo ha puesto ya en mi corazón para poder traerle a usted esta palabra y es una gran verdad de los hijos de Dios usted es un hijo de Dios usted es una hija de Dios si usted le ha recibido a Jesús en su corazón usted es un hijo es una hija de Dios y si no le ha recibido en su corazón pues considere recibir a Jesús en su corazón pues la gente por ahí dice ¿sabes qué? todos somos hijos de Dios la gente dice todos somos hijos de Dios ¡no! no puede confundirse usted no todos somos hijos de Dios ¿por qué dice eso Pastor? porque la Biblia lo dice claro hijos son aquellos que le han creído y lo que le han recibido en sus vidas esos son los que se convierten en hijos de Dios alabados en el nombre de Jesús ¿y los demás entonces qué son? los animales dicen uno por ahí ¡no! tú eres creación de Dios todos somos creación somos criaturas de Dios pero hijos de Dios son aquellos que han rendido su vida a Jesús y quiero hablar de los que han rendido su vida a Jesús tienen un regalo de Dios y ese regalo es la palabra ese regalo es Jesús y ese regalo es el Espíritu Santo di a conmigo el Espíritu Santo no hay cosa más linda hermano que sentir la presencia del Espíritu Santo no hay cosa más hermosa que experimentar el ministerio del Espíritu Santo en su vida ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? dice que Él te recordará si el Espíritu te hace recordar cosas de la Biblia ese es el ministerio es el Espíritu Santo recordándote la palabra ¿amén? dice que Él te guiará y yo creo que eso es lo más importante que podemos tener nosotros en este tiempo es tener la guía de Dios una pregunta debiéramos hacer nosotros ¿quién es el que lleva los hilos de nuestra vida? ¿quién es el que mueve los hilos de nuestra vida? ¿quién es el que nos va jalando y nosotros vamos siguiéndolo? gloria sea al Señor de eso se trata el mensaje de la palabra de Dios en este día y para eso gloria sea al Señor vamos a ir al libro de Romanos a ver vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 mientras usted busca la palabra vamos a adorar eterno Dios y buen Padre celestial que es el que mueve los hilos de la palabra tú que mojas en infinito poder en infinita gloria de nada serviría Señor este servicio aquí si tú no estuvieras presente por lo cual te pido Señor que a través de tu santa y bendita palabra y el poder glorioso de tu Espíritu Santo guíes a tu siervo Padre para poder Señor amado transmitir la verdad más hermosa que tú quieras enseñar a tu pueblo en nuestro corazón en este día Padre por lo cual yo te pido haga en el nombre de Jesucristo todo lo que necesita ser atado aquí en la tierra y lo atamos en el cielo y desatamos Señor de tu presencia tu poder tu amor tu abundancia y te pido Señor amado que hagas los corazones de esta tarde de cada joven de cada persona que nos visita Padre si tú le has permitido llegar en este día a esa persona que nos visita es porque tú también le amas igual que a cada uno de nosotros y es porque tú quieres Señor amado que ellos te conozcan Padre gracias te doy por tu amor por tu misericordia gracias mi Dios amado eres maravilloso en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén en el libro de Romano capítulo 8 en su versículo 14 encontramos allí la palabra de Dios que dice honrando al Padre Hijo y Espíritu Santo yo quiero que usted vea una ley es un verso muy sencillo muy corto pero con gran profundidad dice la palabra de Dios porque todos escuchen no es solamente uno dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios son hijos de Dios de nuevo porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios puede tomar así en todo hermano aquí está la respuesta porque también decimos no todos son hijos de Dios porque hay personas en realidad y nosotros éramos uno de ellos antes nos guiaban muchas cosas en nuestras vidas amén pero aquí la palabra de Dios dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios vamos a tratar de ver el mundo como Jesús como Dios lo mira vamos a ver como que el Señor les enseñaba a aquellos hombres vamos a ir al libro de Mateo por favor Stuart libro de Mateo capítulo 15 versículo 14 vamos allá a observar esto es el mismo Jesús hablando Mateo capítulo 15 versículo 14 bendecido sea el nombre de Dios vamos a ver que lo dice la palabra allí en Mateos capítulo 15 en su versículo 14 gloria al Señor Jesucristo la palabra de Dios vamos a vamos a leer yo creo que vamos a leer el capítulo 15 vamos a leer los versículos para que podamos entender la trayectoria vamos a leer el versículo 1 y vamos a ir avanzando yo leo un versículo y usted va a leer el otro dice la palabra entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos note conmigo la palabra escriba y fariseos los escribas y los fariseos son personas alabado el nombre de Jesús los escribas y los fariseos son personas como somos nosotros pero eran personas que estaban educadas personas que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios vamos a seguir versículo 2 dice ¿por qué tus discípulos le diciendo a ellos se acercaron a Jesús diciéndole ¿por qué tus discípulos quebrantan de nuevo diga conmigo la tradición de los ancianos de nuevo ¿qué es lo que dice que quebrantan? la tradición le están diciendo a Jesús que Él es una persona que quebranta las tradiciones con sus discípulos vamos a decirle porque no se lavan las manos cuando comen pan fíjense las tradiciones que ellos tenían versículo 3 respondiendo a Él ¿quién es Él? Jesús respondiendo a Él o sea Jesús le dijo dice ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? aquí lo que vemos nosotros es algo bien claro dijimos que los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son ¿qué? hijos de Dios ahora aquí vamos a entrar al primer punto que nosotros tenemos que aprender ¿quién es una persona guiada por el Espíritu Santo y quién es una persona que no es guiada por el Espíritu Santo? dice que los que no son guiados por el Espíritu Santo de nuevo digo los que no son guiados por el Espíritu Santo son aquellas personas que viven según las tradiciones ¿ok? según las tradiciones según las prácticas de sus pueblos según las prácticas y costumbres del lugar donde ellos viven ¿amén? esos son los que no son guiados por el Espíritu de Dios y usted me va a decir pastor usted me acaba de decir a mí que los escriba y los fariseos son personas que tienen conocimiento bíblico que conocen la palabra de Dios sí esto nos da a entender a nosotros que no importa cuánto conocimiento bíblico que nosotros tengamos no importa cuánto nosotros sepamos de la Biblia porque muchas personas creen que porque mucha Biblia conoce son hijos de Dios y aquí no dice eso la palabra de Dios la Biblia dice los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo y no es que estoy descartando la palabra de Dios no hay que estudiar la Biblia no hay que estudiar la Biblia no hay que estudiarla pero cuando usted estudia la Biblia con sinceridad usted aceptará el mandamiento de Dios y comenzará a dejar ¿qué? ¿qué es lo que tenemos que dejar? las tradiciones ¿cuáles son esas tradiciones? oh es que yo soy esto porque mi abuelito porque mi papito porque todo era no así oh porque yo practico esto porque mi abuelito porque mi papito lo hacía así o sea advenimos nosotros con muchas tradiciones ¿a ver? pero cuando tú piensas para ser hija para ser hijo de Dios es cuando tú tienes que tomar la decisión de decir espera yo quiero ser un hijo de Dios entonces tengo que darle la oportunidad a que Dios me guíe a través de su Espíritu Santo amén por la palabra de Dios amén entonces aquí lo dice el Señor claro ellos le dijeron ¿por qué ustedes quebrantan las tradiciones? y el Señor le dijo ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Jesús le está poniendo allá bien claro quiénes son los que son dirigidos por Dios y quiénes no son los que son dirigidos por Dios versículo 4 dice porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre de nuevo jóvenes ¿qué dice la palabra de Dios? honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente ¿qué es lo que está diciendo aquí? nosotros somos personas y quiero llegar a este punto hay en este mundo hay familias pero hay hijos que no quieren ni ver a su padre y ni quieren ni ver a su madre o quizás nosotros somos personas que en realidad nunca hemos tenido un afecto directo una voz sincera con nuestro padre y nuestra madre alabados en el nombre de Jesús y que es lo que está realmente Dios diciendo aquí que los que aman a su padre los que honran a su padre y a su madre esos también son los que son guiados porque el Espíritu Santo nunca te va a llevar a ti amado hermano a despreciar a tu madre ni a despreciar a tu padre alabado sea el nombre de Jesús ahora vamos a ver que nos dice la palabra de Dios versículo 5 pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarle ayudarte usted cree que nosotros pudiéramos tomar esto a nuestro padre y a nuestro padre como una ofrenda a Dios no amados hermanos dice versículo 6 ya no dice ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras aquí encontramos que hay un gran problema el problema para nosotros ser dirigidos por el Espíritu Santo es estar pegado a nuestras tradiciones mientras más nosotros nos peguemos a nuestras tradiciones más vamos a estar más lejos del mandamiento de Dios amén ahora fíjese lo que sigue diciendo la palabra de Dios versículo 7 aquí viene una palabra esta palabra es una palabra fuerte nadie muchas veces no nos gusta que nadie nos diga esta palabrita a nosotros no nos gusta y que dice la palabra de Dios dice dice ya hipócritas la palabra hipócritas es una palabra que viene del griego que significa actor eso es lo que significa eso una persona que es un actor una actriz una persona eso es una persona hipócrita una persona que vive doble vida o sea que hace doble papel en realidad usted ve una película pero no es que esa persona que está en la película vive todos los días de esa manera ni una novela esa vive no son otras personas las que hacen actuaciones entonces a Dios no le interesa el teatro a Dios no le gusta el teatro en medio de sus hijos Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él como somos y que realmente le dejemos que Él nos pueda guiar que nos pueda dirigir gloria sea al Señor ahora dice el Señor le dijo aquellos hombres que sabían supuestamente muchas palabras pero no tenían la dirección del Espíritu Santo le dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías Isaías era uno de los profetas cuando dijo que es lo que dijo Isaías que es lo que dijo Dios por la boca de Isaías este pueblo de labios es que me honra usted ve es muy fácil ser cristiano de labios es muy fácil ser cristiano de labios pero el verdadero cristiano no es aquel que habla tanto sino aquel que es dirigido por el Espíritu Santo o sea en otras palabras aquel que hace más amén ¿cuánto me están atendiendo en este día? gloria sea al Señor el Señor dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí pues entonces dice el Señor pues en vano me honra enseñando como doctrinas o sea la palabra doctrina son enseñanzas valga la secundancia mandamientos de hombre o sea en otras palabras cuando usted diga que es una tradición son mandamientos de hombres son cosas que los hombres inventar alabándose en nombre de Jesús ahora versículo 10 que dice la palabra del Señor dice y llamando así a la multitud les dijo había una multitud escuchando a Jesús en ese momento y les dijo oí y entender de nuevo que es lo que le dijo Jesús eso es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando venimos a la casa de Dios tenemos que aplicar el oído para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar en esa tarde amén y que es lo que Dios nos quiere enseñar en este día a nosotros es que Él anhela que nosotros les damos la oportunidad para que Él guíe nuestras vidas para que Él guíe nuestros matrimonios para que Él guíe nuestras familias para que Él guíe nuestros hijos para que Él guíe nuestros negocios para que Él nos dé dirección porque la dirección de Dios se necesita para todo amados hermanos ¿cuánto dicen amén? amén sea el nombre de Jesús dice y le dijo el Señor puede apuntar esta ley de la Biblia donde dice oír y entender una persona que se aplique a oír y a entender será dirigido por el Espíritu Santo versículo 11 dice la palabra no lo que entra en la boca contamina al hombre está hablando de la comida más lo que sale más lo que sale ¿de dónde? de la boca esto es lo que contamina al hombre ¿qué relación tiene este versículo bíblico con la guianza del Espíritu Santo? es muy fácil hermanos cuando usted escucha hablar a una persona usted puede entender quién dirige a esa persona si dentro de esa boca salen malas palabras malas expresiones pues no hay nada bueno que esté dirigiendo la vida de esa persona gloria a Dios pero cuando una persona es dirigida por el Espíritu de Dios usted escuchando no va a hablar a la persona usted entenderá que es Dios ese que está dirigiendo la vida de esa persona alabamos en el nombre de Jesús ahora hagamos una auto examen en nuestra vida ¿cómo es que yo estoy hablando? cuando yo hablo ¿cuántas palabras buenas uso y cuántas palabras malas uso a la vez? y si hay un porcentaje incluso muchas palabras malas y un poquito de palabras buenas o palabras malas y buenas entonces yo tengo que saber hay algo que me dicen tengo que decidirme quién entonces es el que va a guiar mi vida ¿me va a guiar mi vida hermano o me va a guiar mi vida el Espíritu Santo pero no puedo estar tratando de que los dos me guíen mi vida alabamos en el nombre de Jesús amén entonces ¿cómo se conoce a una persona que está dirigida por el Espíritu Santo? por lo que habla gloria sea al Señor ahora seguimos un poquito más adelante por eso el Señor dijo no todo lo que entra a la boca no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre sino es lo que sale de la boca y a la boca puede entrar mucha comida pero lo que sale de la boca son palabras son conversaciones son expresiones alabamos el nombre de Jesús ahora versículo 12 ¿qué dice la palabra de Dios? entonces acercándose sus discípulos le dijeron ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esas palabras? es normal ahora quiero que usted identifique esto cuando hay una persona que al escuchar el mandamiento de Dios se ofende de nuevo lo digo cuando hay una persona que escuchando el mandamiento de Dios se ofende le está dando una clara señal de que esa persona no es dirigida por el Espíritu Santo porque una persona que sea dirigida por el Espíritu Santo cuando oye la palabra de Jesús producirá gozo satisfacción tomará la palabra aunque en su corazón diga Señor es verdad yo estoy mal tú tienes la razón Señor que es verdad lo que tú dices yo tengo que cambiar lo aceptará con gozo en su corazón es dirigido por el Espíritu Santo alabamos en el nombre de Jesús pero cuando hay una persona que escuchando el mandamiento dice a mí lo que importa es tan no ya no quiero pero nada de eso pues déjame decirte es una clara señal de que tu vida no está siendo dirigida por el Espíritu de Dios no está siendo dirigida por Dios pastor y por qué usted me está haciendo tan fuerte así de que si me dirige el Espíritu de Dios o me dirige que me dirige bueno porque yo voy a decirle algo usted tiene que saber que todo camino que nosotros enfrentemos ese camino tendrá un final alabamos en el nombre de Jesús no importa el camino que nosotros tomamos en la vida lo cierto es que ese camino un día llegará a su final y créanme que ese día que nuestro camino llegue a su final estoy hablando de la expresión que puede venir el momento de nuestra partida del escenario de esta tierra alguien que vale la pena entender quién es el que nos está dirigiendo porque si yo llego al final al término de mis días y no es el Espíritu Santo el que me está llevando a mí por el mandamiento por la palabra de Dios déjeme decirme es inevitable voy a tener que partir del escenario de esta tierra pero adónde que voy a ir después de esta tierra mientras que aquellos que son dirigidos guiados por el Espíritu Santo no tienen temor de que ese día llegue ¿sabe por qué? porque nosotros por el mandamiento hemos aprendido por el mandamiento hemos aprendido que todo aquel que es guiado dirigido por el Espíritu Santo después de esta vida que está la verdadera vida alabamos en el nombre de Jesús ¿lo está entendiendo hermanos? amén entonces vamos a ver entonces que más revela la palabra de Dios le estamos hablando entonces los discípulos se acercan le dicen ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas tus palabras? se ofenda aquel se ofenda usted hable la palabra de Dios con respeto con respeto por adelante para que usted sea respetado hable la palabra de Dios y si alguien se ofendiera oiga mía lo que le digo usted sencillamente no se sienta mal porque usted no está dilinquiendo al decir una verdad gloria sea al Señor pero que pasó vamos a ver la respuesta de Jesús cuando ellos se ofendieron vamos a ver lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice allí pero respondiéndoles que o sea Jesús respondiéndole a sus discípulos el comentario que ellos están haciendo les dijo toda planta escuche bien Jesús le dice toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada en otra palabra será arrancada significa y que pasa si hermanos si nosotros tenemos una planta tenemos un árbol que pasa si nosotros lo arrancamos se seca se muere en otra palabra la respuesta de Jesús diciendo esto no te preocupes no te ofendas tú deja que se ofenda de ellos pero la verdad es esta que mientras ellos estén pegando al mandamiento de los hombres ellos van camino a la muerte eterna mas tú sigue el mandamiento de Dios por medio del Espíritu Santo para que para que puedas llegar a la vida alabado sea el nombre de Jesús y que más dice la palabra de Dios allí entonces dice toda planta que mi padre no plantó será desarrollada versículo 14 dejarlos que dice el Señor dejarlos hay personas que quieren insistirle muchas veces hay personas mira si tú le hablas a una persona de Dios y la primera vez no te escucha y no está interesada en las cosas de Dios no te ha interesado en las cosas de Dios no se lo sigan predicando no te vuelvas a hablar de Cristo ya tuvo su oportunidad de ahí en adelante que sean ellos delante de Dios pero el Señor les dio la oportunidad a través de tu vida alabamos en el nombre de Jesús por eso dice la palabra de Dios dice dejarlos si ellos no quieren aceptarme como su salvador dejarlos si ellos no quieren reconocer que son pecadores dejarlos si ellos no me necesitan dejarlos usted vea como el Señor hace dejarlos hay personas que muchas veces quieren ahí estar ahí están ahí están dice la palabra que el que hace eso dice que es como tirarle la perla a los cerdos es como tirarle las perlas a los perros usted no tiene que tirar la palabra de Dios son verbas de Dios y si hay alguien que lo rechaza esa persona no es digna de recibir las palabras de Dios pero no se preocupe porque habrá otras palabras de otras personas que cuando